Las universidades venezolanas son las mejores del mundo, nuestros estudiantes y los profesionales ahora con el éxodo de venezolanos encuentran trabaja en cualquier lugar calificado, sobre todo en áreas del derecho, la medicina. Hoy precisamente tenemos un estudiante de Haití, hay varios estudiantes de Haití que han venido a estudiar en Venezuela con la característica que le interesa a Brújula Internacional que es Chelton Teogén, es estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Central de Venezuela. ¿Por qué, Chelton, escogiste Venezuela para estudiar? Buenas tardes, Bador. Bueno, básicamente Venezuela justamente siempre fue un destino que yo como estudiante desde principios cuando estaba pequeño quise justamente venir, sobre todo por la historia entre Haití y Venezuela y la historia que siempre desde el bachillerato que nosotros en Haití, nosotros tenemos como base justamente la historia siempre para mí como niño y bueno, de hecho desde entonces yo siempre quise venir acá y empezar como carrera profesional y estudiar internacional. ¿Por qué Relaciones Internacionales? Bueno, básicamente desde pequeño yo me identifiqué al país, a mi país, justamente la situación social, económica, política, entonces la mejor manera justamente para que yo podría participar justamente en un cambio, sobre todo con esta nueva generación justamente es Estudio Internacional y eso fue una de las cosas que elegí Estudio Internacional. Ahora Haití ha sufrido mucho, ha tenido muchas dictaduras, muchas violaciones de derechos humanos, ¿hay la esperanza de que las cosas vayan mejor en Haití? Bueno, justamente, bueno, a través de la historia hay muchas, muchas irregularidades en los derechos humanos, sin embargo siempre ha sido un factor político muy grave que justamente a través del tiempo la costumbre política del país ha causado grave, grave problema al pueblo, bueno, creemos con esta generación, una generación de élite, una generación de estudiantes bien formados, de niños, muchachos bien formados, creemos que podemos cambiar lo que está pasando ahorita. ¿Cómo es la política de Haití en este momento? Bueno, básicamente el país está tratando de cambiar las cosas a su manera, poco a poco estamos avanzando. ¿Hay una democracia plena? Una democracia plena. ¿Elecciones? El presidente Jovenel Moïse está haciendo mucho esfuerzo de su parte a ver cómo puede cambiar, aliviar la situación del pueblo. Si bien que hay mucha dificultad, sobre todo Haití por su posición geográfica, está el factor, por ejemplo, en 2012 hubo este terrible terremoto y siempre estamos víctimas de catástrofes naturales y eso justamente perjudica el trabajo del gobierno. Pero en un futuro próximo tenemos proyectos que pueden justamente dar otra imagen, otra perspectiva de este país que es grande desde su historia y desde el alma. ¿Cómo es la relación de estudiantes venezolanos con extranjeros, sobre todo haitianos, en la Universidad Central? Muy bueno, muy buena. La relación siempre ha sido muy buena. Por ejemplo, en la Central somos dos, justamente, un compañero saliendo justamente en la parte de estudios internacionales. Bueno, más adelante tenemos perspectiva, sobre todo, no solamente aquí en Venezuela, sino regresar para contribuir justamente a el trabajo, un gran trabajo que tenemos que hacer allá en Haití y, bueno, promover esta imagen, esta bandera, alzarlo muy alto para que el mundo pueda seguir creando en nosotros. Usted está dando clases de francés en la Alianza Francés. ¿Cómo es su curso de francés? ¿Cómo los venezolanos aprenden la lengua? Ok, bueno, sí, como profesor, la Alianza Francesa es una muy buena institución que, bueno, de hecho estoy invitando a cualquier persona que desea justamente hablar el idioma francés. Es un idioma muy, muy, muy elegante, sobre todo si uno quiere hacer negocio. Es un lenguaje diplomático, justamente, puede optar por el francés. ¿Aló, con Pesuido, nuestra conversación en francés? Bien sûr, bien sûr. ¿Se vuelve a hablar sin problemas? Oui, bien sûr, yo puedo hablar sin problemas. Vemos que tiene un acento muy parisino, además. Oui, oui, oui. Bueno, ¿qué es justamente el francés? No solamente el francés, sino que el idioma, la cultura, el idioma. Un estudiante, un muchacho debería aprender varios idiomas para poder desarrollar justamente sus capacidades. Precisamente, ustedes van a dar unos cursos ahora de francés, inglés y diplomacia en el Instituto Américo de Espucio. Puedo darte el teléfono por si tienen interés en los cursos. El teléfono tuyo. Excelente, mi teléfono es 0414-225-953. Son los cursos de francés, inglés y diplomacia. Exactamente, curso inglés, francés y diplomacia en el Instituto Américo de Espucio. Durante las vacaciones. ¿Y en la Alianza Francesa estás permanente allí? Sí, en la Alianza Francesa justamente tenemos un curso también para niños durante estas vacaciones. Bueno, espero que el público pueda beneficiar y disfrutar. Bueno, merci beaucoup, como dicen ustedes. Muchísimas gracias. Merci beaucoup, monsieur l'ambassade. Au revoir. Au revoir. Vamos entonces con otras noticias y otras informaciones, siempre en los escenarios internacionales. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.